Hola, personitas del mundo. El día de hoy, como estarán viendo, estoy usando unos stickers totalmente diferentes, que son mis stickers temporales, hechos por, pues, una de mis artistas llamada Cristal, que, pues, sus redes van a estar acá abajo. Y bueno, sin más que decir, como ya saben, acá abajo en la descripción está el creador o creadora del cómic, vayan a seguirlo, a darle mucho amor, y sin más que decir, disfruten el video. Permítame. Mi caramelo. ¿Acaso quieres algo más? Te daré todo lo que quieras. Doe Ice. Doe Ice. Mi Doe Ice. Esto me está matando. Deja de escapar de mí. Vuelve a casa. Déjame mantenerte a salvo. Hacerte feliz. Alguien como tú jamás podría hacerme feliz. No. Por favor, no mientas. Sabes que no tienes que fingir conmigo. ¿Qué? Oh, Doe Ice. Sabes que puedo deshacerme de ellos, ¿verdad? Llevármelos. Antes de que siquiera intentaran tomar el teléfono. Hay cámaras de seguridad. ¿Crees que me importa? Eso es. Solo relájate. Aquí es donde perteneces. A salvo. En mis brazos. Déjame ser bueno contigo. Vuelve aquí. Vuelve. Acá. Bien. Haremos esta a mi manera. Hoy, hoy, es uno de esos días que te lleva lentamente hasta la próxima vez.